Música Bien amigos, estamos con Orlando Sánchez. Orlando, te unes a las filas del Varias. Cuéntanos tus expectativas, cómo surge este acercamiento hacia el club Rafa del Varias. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de volver a jugar. He venido de una lesión muy complicada, pero gracias a Dios ya estoy bien. Pero me he estado comunicando con el gerente general, he tratado de hacer una cuanta cosa. Y tirando ahí, tirando. Vienes, como tú señalas, de esa lesión que el año pasado te sacó de la post temporada del conjunto de los cañeros. Sin embargo, ahora vienes a jugar una serie final. ¿Qué nos puedes decir sobre esta serie si sabes lo duro que será? La verdad que el baloncesto siempre es duro. Yo, ya el doctor me dio el visto bueno, gracias a Dios. Me dijo que estaba bien, que podía empezar a jugar. Y por eso es que surge este acercamiento con el Varias. Y nada, ahora he tratado de dar lo mejor posible. El año pasado, estando lesionado, pude ayudar a mi equipo, a los cañeros, a quedar primero del torneo. Yo creo que pude ayudar bastante al Varias a ganar este campeonato. ¿Qué nos puedes decir estar bajo las riendas de un dirigente como lo es José Majita Mercedes? Tuvo sus glorias como jugador y ahora dirigiendo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? No, es un tremendo, tremendo entrenador. Yo tuve la oportunidad que la primera vez que vine a República Dominicana, desde España, yo jugué con él y fui novato del año, con San Lázaro. Entonces ya, ya como que nos conocemos. Ya yo sé lo que me ha ido aquí en la cancha, lo que tengo que hacer. Entonces, no va a haber mucha diferencia. También me lo he encontrado en varias selecciones, como asistente y como entrenador. Entonces, esto es otro día más, vamos a decir. Aparte de tu trabajo en la cancha, ¿qué más viene a aportar al conjunto del Varias Orlando Sánchez? Todo lo que se necesita. La verdad que una persona tranquila no embrume mucho, pero yo vine a ganar. Traté de ayudar al equipo en lo que más pueda y tirar para adelante. Orlando Sánchez estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes. Pío Deportes Pío Deportes